Aquí hay una perspectiva preciosa de este gran farol que yo creo que la cofradía y junto con la artística autora pues supo hacer un diseño que siendo moderno pues no resaltara mucho con los anteriores. Carmen Pérez es la autora de esta carroza hexagonal, cilíndrica en la que se encuentra el paso de Santo Domingo de Guzmán como les decimos uno de los dos únicos que son de madera de este rosario y este es un primer plano del primer misterio gozoso que porta el movimiento familiar cristiano. Todos los faroles gozosos van a ver ustedes que son obra de Ricardo Magdalena. Ricardo Magdalena fue un importantísimo arquitecto municipal en Zaragoza. Colaboró muchísimo en la elaboración de pasos de la Semana Santa por ejemplo y también hizo buena parte de los faroles que ustedes van a ver. Estos faroles de misterios gozosos van acompañados también de faroles de mano como el que vemos ahora en primer plano. Sí, los grandes faroles de los misterios prácticamente son todos la misma estructura. En la cara llevan pues un poco la representación del misterio. En el revés llevan generalmente el escudo o la inicial de quien lo dona y ambos lados en la anagrama de María. En total son cinco gozosos, cinco dolorosos y cinco gloriosos. Quince grandes faroles, cada uno de ellos va a ir acompañado por doce pequeños faroles que son diez hacen referencia a las diez avemarías, uno al Padre Nuestro y otro al que hace referencia a la gloria. Y importantísimo también nos están viendo la luz de las velas, en algunos casos velas de cera y en otros casos ahora con la incorporación de la luz eléctrica, luz eléctrica. Ahora que mencionas Fernando las velas hay que recordar que hasta hace unos años los faroles se iban por dentro iluminados con velas. Imagínate cómo quedaban después de todo el recorrido y la limpieza que se oponía. A la hora de limpieza que era necesaria, sí. También hace unos cuantos años, luego lo iremos comentando, estos faroles iban a hombros. Algunos de ellos incluso hacía falta treinta hombres para llevarlo como es el gran templo del Pilar. Después se incorporó las ruedas, algo que también ocurrió en la Semana Santa, ¿verdad? Con la huelga de los terceroles. Y después se cambió lo que es la luz de vela por la luz eléctrica o de leds. Sí, la verdad es que en la confraria han sabido ir evolucionando con el tiempo. Exactamente a partir de 1926 es cuando se ponen ruedas a los grandes faroles. En 1957 se incorpora la megafonía que ahora podemos escuchar con tanta nitidez. Y a partir de 1969 se sustituyen las velas de los faroles que manchaban tantísimo por las baterías eléctricas. Y desde el año pasado además los faroles van sin flores para apreciar la belleza de los faroles en su totalidad. Antes se llevaban un pequeño adorno floral o un adorno floral en algunos casos más importante. Pero desde el año pasado se retiró para poder disfrutar de estos faroles como están viendo en su totalidad. Primer misterio gozoso, encarnación del Hijo de Dios, como les hemos contado. Cada uno de estos faroles van a ir acompañados por distintas hermandades, por cofradías de distintos pueblos, por parroquias de pueblos. Que están viendo por ejemplo el grupo Movimiento Familiar Cristiano, el estandarte verde que ven delante es el que le pertenece, es el que lo va a aportar. Pero también están acompañados por ejemplo por la Casa de Andorra, la hermandad de Nuestra Señora de la Peana de Borja, la cofradía del Rosario de Montañana. Sí, hay que recordar que todos estos faroles son de la época de 1890, ya realmente hace unos cuantos años. Y todos han sido donados por alguna familia, por alguna institución. En este caso fue donado por el grupo de aragoneses que residían en Madrid. La gran cruz del Rosario, la que están viendo ahora mismo, la que está entrando ahora mismo en la Plaza del Pilar, después de haber hecho este recorrido por la calle Alfonso. Con cristal policromado, una armadura de metal dorado, como explicábamos antes en el interior está la Virgen del Pilar con los escudos heráldicos de Aragón y Zaragoza. Y en el reverso tenemos el escudo de la Real Cofradía del Rosario de Cristal de Zaragoza. Esta cruz, este farol fue donado por León Quintana, que prácticamente la familia de Quintana fue quien hizo todos los faroles de los 15 misterios. Era una familia realmente muy artística, porque el material con que están hechos es latón. Y un material tan humilde como es el latón, pues realmente el resultado es espectacular. Una cruz que ya ha tenido que ser restaurada en dos ocasiones. Fue restaurada en el año 1993 y también hace unos años, ya pasado el año 2000, otra restauración de una cruz que, como les estamos contando, no forma parte del Rosario como tal, pero es igualmente importante. Estos son los faroles de mano y ahí están viendo el estandarte del movimiento familiar cristiano encargado del traslado del primer misterio gozoso. Vamos a conocer ya las primeras impresiones de los espectadores, de las personas que se han congregado en la Plaza del Pilar y también en la calle Alfonso para ver en primera fila, en primera posición este rosario. Yolanda, ¿cuáles son las emociones a esta hora de la tarde? Buenas tardes, pues este es el primer misterio que está viendo realmente la gente que está en esta parte de la Plaza del Pilar, junto a la Basílica del Pilar. Y nosotros nos hemos querido acercar a unas personas que por primera vez están contemplando, están viviendo esta manifestación religiosa y además vienen de muy lejos. Buenas tardes, Paula. Buenas tardes. ¿De dónde son ustedes? De Cabo Verde. Entonces, el idioma de esta gente, allá se le nota más, el acento es el... Sí, portugués. Portugués, efectivamente. Bueno, hace unos días que han llegado a Zaragoza y además han venido aquí, exprofeso, para vivir las fiestas del Pilar. ¿Cuáles son las primeras sensaciones, sobre todo, de este momento de recogimiento? Mucha emoción, grande festa, mucha emoción este día. Desde ontem estamos acá a ver la armazón de las flores. Ya, mucha festa. Nos estaban contando efectivamente que vieron la armazón de las flores porque han vivido también la ofrenda de flores. Paula me dice que los ha invitado porque, Paula, les ha invitado a usted a venir aquí a las fiestas, ¿sí? Y usted ya lleva varios años viviendo estos momentos. En Cabo Verde, la religión mayoritaria es el catolicismo. ¿Cómo viven estos momentos? Es emocionante ver esto. Es emocionante. Es emocionante. Y además llorando el puesto privilegiado que han conseguido esas personas para ver el paso del Rosario de Cristal justo en frente de la fachada de la Basílica del Pilar, que es uno de los sitios, pues, enrique privilegiados para disfrutar de este espectáculo. Sí, porque realmente aquí además coincide que está la ofrenda de flores, la imagen con ese gran manto. Es el manto más importante que tiene porque la Virgen tiene cerca de 600 mantos, pero no hay ninguno como este porque está ofrecido por el cariño y la devoción y el amor y las peticiones también de miles de zaragozanos y de fuera de Zaragoza. En estos momentos los cinco primeros faroles de estilo gótico bizantino, misterios gozosos y también la gran cruz del Rosario están en el recorrido de este Rosario a su paso por la Plaza del Pilar. Escuchábamos ahora a quienes son testigos de este Rosario, pero Ana Moreno, queremos saber también qué opinan, qué piensan, qué sienten quienes están dentro del recorrido, quienes forman parte del Rosario. En este caso forman parte del primer misterio gozoso, son del Movimiento Familiar Cristiano, son Carlos y Teresa, que me decían antes que llevan casi desde pequeños, ¿verdad?, participando. Sí, muchos años. Para nosotros es muy bonito venir a rezarle el Rosario a la Virgen en estos días de la fiesta de la Virgen del Pilar. Y pues yo suelo salir con el traje que es de mi abuela de Zamora y bueno, nos hace mucha ilusión porque salimos con nuestros padres, con nuestros amigos y es muy bonito para nosotros. Carlos, en tu caso eres portador de farol, imagino que pesa, pero todavía como llevamos poco tiempo, aguantas, ¿no? Sí, no hay problema. Para nosotros es un orgullo poder representar a la ciudad y bueno, esta oración tan bonita que es el Rosario para la Virgen del Pilar. Bueno, pues muchísimas gracias. Como veis, son dos de los participantes de joven edad, porque en el Rosario de Cristal no solo participa gente mayor, también como veis, gente joven, incluso desde pequeños. Un Rosario de Cristal que, como nos contaban estos jóvenes, se le está rezando a esta Virgen que están viendo, a la Virgen del Pilar. Y por eso no es casual que el recorrido José Enrique rodee esta estructura de 16 metros de altura, de casi 40 toneladas de peso. Pues sí, porque hay que recordar que el origen de esta ofrenda fue unas 200 personas cuando se puso una pequeña imagen en la fachada que todavía no estaba el retablo de Pablo Serrano. Y como poco a poco, pues a través de los años, hubo que cambiar el lugar de este gran altar floral para situarlo en esta posición actual que tiene. A finales de los años 80, 1989, cuando la Virgen del Pilar se colocó en este punto, ideado por el cineasta Dígas Luna y cambió completamente, giró la ofrenda de flores. Y también le dio otra perspectiva al Rosario de Cristal que estamos viendo, porque hizo que el recorrido se place en torno a esta otra estructura de la Virgen. Farol de misterio gozoso en color, como están viendo, rojo y verde. Los cinco misterios gozosos van a hacer referencia al nacimiento y a la infancia de Jesucristo. En la parte anterior es donde se hace referencia al misterio como tal. Y en la parte posterior van a ver ustedes la persona que lo donó, la institución, la familia, etcétera, etcétera. Sí, este segundo misterio que veíamos antes, creo que luego podemos verlo de nuevo, es el segundo misterio gozoso al que lo donó exactamente la condesa de Sástago. Enseguida lo veremos. En el momento estamos viendo el primero que, como comentábamos antes, fue donado por un grupo de aragoneses residentes en Madrid. Este farol que están viendo, este primer misterio, fue reformado en el año 2014. Y este es al que hacía referencia José Enrique, a la visitación de la Virgen María a su prima Isabel. Realmente este diseño, que es un diseño también modernista, ¿no? Pues cuando lo hizo Ricardo Magdalena, pues realmente lo tuvo que hacer en muy poquitos días. Y además era un gran devoto a la Virgen. Y él dijo que por el trabajo no iba a cobrar nada, sino que era un regalo que él mismo hacía a la Virgen a través de la cofradía del Rosario. Sí, llama la atención de estos faroles de misterios gozosos, esas tulipas rojas colocadas en la parte superior, que les dan personalidad y los distingue de otros faroles. Sí, realmente es un trabajo de orfebrería y una vidrería excepcional, ¿no? Porque saben conjugar la imagen con el color y con la expresión, ¿no? En este caso podemos ver como la visitación a la Virgen María de su prima Isabel, pues realmente queda plasmada perfectamente dentro de ese gran círculo, ¿no? En estos momentos 26 grados de temperatura en el centro de Zaragoza. Y quizá esta buena temperatura está haciendo que, tengo yo la sensación, al menos las imágenes que estamos viendo en esta transmisión, de una participación más numerosa que otros años. Sí, realmente yo creo que cada año aumenta el número de los que participan de manera activa, ¿no? Incluso también de los que a ambos lados pues están viendo y apreciando esta manifestación excepcional. Yo creo que para algunos extranjeros esta expresión les tiene que costar asimilar un poco, ¿no? Porque es algo muy español y que a lo mejor ellos no podrán comprender del todo. Espectacular la imagen que estamos viendo de la calle Alfonso. Vemos como los misterios gozosos están entrando ya en la plaza del Pilar. Van a recorrer la parte trasera también de esa estructura de la Virgen. Y después cruzarán detrás de esta gran cruz del Rosario, cruzarán hasta la plaza del Aseo para continuar su recorrido. En esta tarde del 13 de octubre que, como todos los años, les estamos contando desde el año 1889, este Rosario de Cristal recorre el centro de la capital aragonesa, está convirtiéndose en un momento especial, único, en las fiestas del Pilar y también en el resto del país. No existe un Rosario de Cristal de esta riqueza con esta gran cantidad de elementos en todo el país. Sí, además es un Rosario que hay que distinguir que primero fue el Rosario y después fue la gran real cofradía del Rosario. Porque desde el 1756 es cuando Mariana Belilla con siete mujeres sale a rezar a la calle, pero es que a los 20 días que salía, que habían sido siete mujeres en números, según las fuentes que hemos visto en algunos archivos, se convierten en mil personas en 20 días. Y hasta 1889 la gente salía de manera general, de manera ordenada. Estamos viendo un colegio, estamos viendo una agrupación de jóvenes con uniformes y ya vamos a intentar saber quiénes son. Mientras tanto vemos muchas mujeres que forman parte de esta manifestación religiosa y algunas de ellas, como están viendo con el bancal. El bancal es esta pieza, una pieza de respeto propia del atavío regional aragonés que cubre la cabeza, que cae sobre los hombros y que las mujeres vestían en los momentos de respeto o para entrar en iglesias o para participar en celebraciones religiosas. Mientras suena el sonido de una jota en este momento en el Rosario de Cristal. Sí, ahí tenemos el tercer misterio gozoso, que es el nacimiento de Jesús en Belén y es un donante en 1890, que fue doña Gloria Loscos a la ver, quien dejó en su testamento una gran cantidad para hacer este gran farol. El colegio que acompaña este segundo misterio gozoso es el colegio de Santa Rosa de las Madres Dominicas. Estamos viendo a muchos jóvenes con velas de mano, velas de cera en estos casos, con esa tulipa de papel para evitar que la cera caiga al suelo. Y que están acompañando este segundo misterio gozoso, todos ellos uniformados, con camisa azul. Y aquí tenemos al que estábamos comentando, el tercer misterio gozoso del nacimiento de Jesús en Belén. También corresponde a este grupo de los gozosos, en los que predomina este color que hemos comentado de rojo y verde. ¡Gracias!